¡Vamos, Emilia! Emilia, por cuanto has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador en su alma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Silvia Conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma Te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Hijo y del Espíritu Santo Por cuanto has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma Te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Gracias Jesús No, 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 no Gracias Bueno No, 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 sentado Sentate de abajo Ay, una vez Facundo Por cuanto has creído que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu alma Te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Uf! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! Pablo, por cuanto has creído en Jesucristo, como Señor y Salvador de tu alma, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Nacho! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vitoria! ¡Gloria de hoy! No lo va a tirar agua, ¿ah? Ignacio, por tanto has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma y te bautice en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!